bienvenidos hoy en nuestra serie de fundamentos de peinado vamos a ver una de las técnicas más comunes e importantes que es la técnica de cadeneta primero veremos rápidamente la muestra de estos peinados profesionales que los podemos hacer en 5 minutos con estos resultados espectaculares y luego veremos la explicación así que los invitamos a quedarse y y y y y y Gracias por ver el video. 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 El día de hoy vamos a ver la técnica de cadeneta en peinado y lo que debemos tener en cuenta. Esta es una técnica muy sencilla que nos produce un efecto muy profesional en cualquier tipo de peinado, por eso es importante conocer sus fundamentos. Lo primero que debemos tener presente es en qué zona de la cabeza vamos a hacer el efecto. En este caso vamos a hacer el efecto sobre la zona lateral, pero es cierto que podríamos hacer el efecto también en la zona posterior y queda muy bien. En ese sentido vamos a hacer las particiones en la parte lateral para dividirla de la zona posterior. Si fuéramos a trabajar en la parte posterior podríamos hacer la misma división trabajando entonces la zona posterior. ¿Para qué hacemos estas divisiones? Este es uno de los primeros aspectos que hay que tener en cuenta en este tipo de efectos. Y es que lo ideal es crepar un poco para hacer una base sobre el que podamos poner este tipo de elementos de dibujos del peinado y que no se caigan. Entonces en este caso, por ejemplo, si vamos a hacerla en este lado, podemos crepar un poco en la zona de abajo de igual forma si fuéramos a hacerlo en la parte posterior podríamos crepar un poco en la zona de abajo donde no se vea y sobre esa base colocamos nuestros dibujos. Veamos entonces cómo es la técnica. Tomamos una partición de cabello, lo vamos a hacer sobre este cabello. Entonces lo primero que debemos hacer es tomar con nuestra mano con la que vamos a sujetar y con la otra vamos a poner nuestros dos dedos de esta forma por debajo del mechón. Por debajo del mechón. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a dar una vuelta completa sobre el mechón de esta forma. Aquí ya está esta parte, la que tenemos agarrando, nos queda por detrás, pero hay que tener en cuenta que esta parte siempre nos debe quedar con movilidad para poder manejar el mechón. Entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a pasar este mechón, lo vamos a pasar por la mitad. Parece de pronto un poco complicado, pero luego cuando lo hacemos una o dos veces se vuelve muy sencillo. Entonces, ¿por qué les decía que este mechón de esta mano tiene que seguir teniendo movilidad? Porque vamos a agarrar el mechón para poder pasar con nuestros dedos el mechón por debajo. Lo vamos a sacar, pero no lo vamos a sacar completo. Perfecto, aquí ya tenemos nuestra primera cadeneta, entonces no lo vamos a soltar ni nada. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a pasar nuevamente nuestros dedos por debajo, giramos y pasamos otra vez el mechón. Lo pasamos otra vez por dentro. Y este es el efecto básicamente. Aquí otra vez nos sale el mechón, lo vamos a pasar los dos deditos por debajo. El mechón que traemos acá lo pasamos por dentro y así vamos jalando suavemente. De nuevo, este es el que nos queda, el mechón que traemos y lo metemos por dentro. Como pueden ver, aquí ya nos queda este efecto tan bonito de cadeneta. Este es un efecto que ya solo al ponerlo aquí nos da una sensación de flores, nos da una sensación de corona. Muchos efectos se pueden hacer sobre esta base. Y lo que hacemos aquí es poner con una pinza de peinado, sujetarlo y como decíamos antes, lo ideal es hacerlo sobre una base de crepado. Aspectos que debemos tener en cuenta para que la cadeneta sea más grande o más delgada. Uno es el ancho del mechón, pero también es cierto que depende de cuánta presión y qué tanto saque yo el aro en cada vuelta. Entonces, hacemos de nuevo el efecto aquí. Si yo al hacer el aro lo hago muy apretado, entonces la cadeneta va a quedar más apretadita, más... Aquí, incluso yo puedo jalar un poquito suavemente para que me vaya quedando la cadeneta más apretada. En cada posición puedo ir jalando suavemente y me va a quedar un efecto más ajustado. En este caso es un efecto bien ajustadito. Ahora veamos, si yo lo hago, si yo hago el efecto más dejando el cabello más relajado, más abierta el aro, entonces ya veremos que el efecto es más desenfadado. Aquí el aro yo lo puedo abrir todo lo que yo quiera. Me van a quedar menos aros, pero más abiertos. Entonces, este sería, digamos, para un efecto más desenfadado. Incluso aquí ya yo podría empezar a abrir para un efecto de flores, para un efecto más desenfadado. Y también queda muy bonito. También tener muy presente que es necesario aplicar algún producto de fijación suave para que los aros se mantengan en su forma y también para que se sostengan bien sobre la base que vayamos a colocar. Entonces repasemos este efecto que es tan sencillo y que da este efecto tan bonito. Tomamos el mechón, pasamos los dos dedos por debajo, hacemos la vuelta completa, el mechón queda por detrás, lo pasamos por entre los dedos, agarramos el arito, pasamos por debajo, nos queda el aro, metemos los dos deditos otra vez, hacemos la vuelta, pasamos por dentro, agarramos el aro, pasamos por dentro, nos queda el aro otra vez. Puede ser así, ahí mismo sobre este podemos dar la vuelta, lo importante es que anudemos para que vuelva a entrar. Nuevamente y aquí tenemos nuestro efecto de cadeneta. Es interesante probar también el efecto que nos da, si hacemos particiones diagonales, si hacemos verticales, y probando todos esos efectos para mirar cómo hace la diferencia sobre la cadeneta. También hace la diferencia, sí, y es interesante probar también, si yo empiezo a hacer la cadeneta hacia acá, si la tejo hacia allá o si la tejo hacia acá. Todo eso me va a dar unos efectos diferentes que son interesantes probarlos. Y así podemos ver que es un efecto muy versátil, que nos puede servir para un peinado de niña, para un peinado de novia, para una ocasión de noche. Y así finalizamos nuestro video sobre la técnica de cadeneta. Y también invitarlos a conocer nuestros recursos en colorimetría. Esto porque en colorimetría cada persona corresponde por sus tonos naturales a una estación, invierno, primavera, verano u otoño, y dentro de estas encontramos subtipologías, según cambios en algunos rasgos, que pueden determinar qué colores favorecen más. Por un lado tenemos la guía o test gráfico, con los tonos de ojos, cabello y piel, de cada subtipología de estas estaciones. Con este test puedes ubicar fácilmente cualquier persona, dentro de un grupo, y así determinar qué colores le favorecen. Adicionalmente puedes encontrar la paleta de colores, adecuada para cada uno, los colores acertados, y ejemplos de combinaciones. Y también te invitamos a nuestra serie de Patreon de colorimetría, ya que todos estos contenidos se complementan. Este es un espacio donde estamos trabajando más teóricamente el tema de colorimetría, y también de una forma más detallada, todas las variaciones de colores de la paleta principal de cada tipología. Luego de esta parte de imagen personal, estaremos en esta misma serie de colorimetría, trabajando el tema de colorimetría aplicado al maquillaje, que es cierto que funciona con otras particularidades, así también el tema de colores favorecedores para el cabello según los rasgos de cada persona. Con esto la idea es que podamos ver que aunque se conservan algunos principios, la aplicación del color puede variar un poco en maquillaje y en peluquería. Si te ha sido útil este contenido, apóyanos con un me gusta y suscríbete y activa la campanita si aún no lo has hecho, para conocer nuestros nuevos contenidos. También puedes enviarnos tus preguntas o casos sobre belleza, moda o asesoría de imagen, y lo estaremos trabajando en nuestra sección de casos, preguntas y respuestas. En la caja de descripción encontrarás toda la información. StylePoint.club, un punto de encuentro entre la moda y la belleza.